Los de afuera no son de palo. Amigas, amigos, bienvenidos al fútbol. Y así arranca oficialmente la transmisión de fútbol propiamente dicha de los de afuera no son de palo. ¡Así va Liverpool! Sebastián Brito es en el arco. Línea de fondo con Pereira, Pérez, Sosa y Cayetano. En el medio campo la joyita del fútbol uruguayo, una de las joyitas. Fabricio Díaz con el color romero. El enganche, el mágico, Pablo González. Y el tridente ofensivo, el chino Rivero, Thiago Vecino y Alan Medina. Estos son los once que manda a la cancha Jorge Bava, el DT de Liverpool. ¡Dale, poneme el himno de Liverpool, que hay mucha gente que está escuchando de Liverpool y quiere escuchar su himno! Los de afuera no son de palo. Nacionales, tricolores, bolsilludos, cuadro mío te dedico a esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza, y estás siempre dentro de mi corazón. Hoy yo quiero, padrón mío, tu mantera. Y así va el bolso, aquí en el Centenario. El capitán. El hombre de las tenazas. Roger del Larco. Línea de fondo para Coelho, Lozano, Coelho, Marichal y Cándido. De memoria, ya lo sabemos, ¿eh? Lozano, Coelho, Marichal y Cándido. ¿Qué me decís? Medio campo, doble cinco. Jonathan Rodríguez y Felipe Carballo. Por la derecha va a ir Treza. Por la izquierda, Divisa Bala. Y arriba, dos animales. El Puma Gigliotti y el Toro Fagunde. ¿Qué me dicen? Estos son los once que mandan a la cancha. Don Pablo, repito. Dale, vamos a escuchar el Canario Luna. El himno del Club Nacional de Fútbol. ¿Qué te parece, Rosa? Se van para cien años. Y vos colgadas ahí de la tribuna. Con tus bolsos y tus tambores. Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Los de afuera No son de palo Vamos Matonte Arranca y comienza el partido Y la pelota del equipo tricolor Comienza la moción Sabra que se le dio para Gimbiotti Y avanza Gimbiotti como puntero zurdo Le pega el arco de arriba Y Brito Lo vio adelantado Y quiso hacer un gol por arriba El arquero Y el arquero estaba bien parado Buenas intenciones por lo menos Marquito Si, era un golazo Aplausos y más aplausos para Gimbiotti Que intentó lo más difícil En una cancha rápida Lo agarró a contrapierna el arquero Que de todas formas resolvió algo que Realmente no era tan fácil como lo hizo Ber Bueno, lindo partido De pronto siguen por del equipo Liverpool Que ataca Le pega el arco Rosette Rosette Cuando entraba de atrás El colo Romero Le empalmó Rosette Dijo, acá estoy yo Y es que Liverpool tiene en el mediocampo Tres hombres con buena pegada Y tres hombres que se animan a pegarle De afuera del área El caso de Fabricio Díaz Ya lo sabemos y lo vimos El caso del colo Romero Ya lo vimos Y lo vio Nacional Propiamente, ¿no? Cuando jugaba en el equipo tricolor Y el caso de Pablo González Sobre todo en su etapa en Albion, ¿no? Un hombre que ha hecho muchos goles y golazos Desde larga distancia Es una opción que no está mal Patear y probar desde lejos Sobre todo con la cancha rápida ¿Cómo está? Viene para Treza Treza, Treza Levanta centro Rebota para mí Y es córner Y por la azotea Nacional Busca al primero Cuando hay 33 con 33 Desde el primer tiempo Sí, y ahora sí Está haciendo méritos Nacional No puede salir del fondo El conjunto de Liverpool Veremos si por arriba Puede generar algo en esta jugada 33 con 45 Va a levantar la pelota El equipo tricolor Hay como una especie De trencito De hombres tricolores A ver a dónde va la pelota Levanta en centro Cabezazo de Codero Y Britos Se queda con la pelota Treza, la pelota Sale ya jugando Por el sector derecho Para Pereira Que puede cambiar Para Medina Que pica solito por ahí Pero la pelota viene mal Se dio para Rivero Era para Medina La pelota Y es lateral Para Nacional Que lo hace Cándido Para Marichal Viene para el jugador Rochette Y va a salir jugando El equipo tricolor Sí Llegó a cabecear Muy solo En la anterior Coelho Pero Es muy seguro Con las manos Cuando lo llaman A atajar A hacer lo suyo El arquero Britos Que después Intentó salir jugando rápido Y es lo que intenta hacer El Iberpulcán Que tiene la pelota Sorprender a Nacional Que por momentos Y hasta ahora Lo ha encontrado bien parado Zavala Se la puede dar Para Lozano Lozano que tiene la pelota La toca para Fagunde Fagunde toca la pelota No, engancha Va de la punta al medio Toca para el jugador Este... Del equipo tricolor Rebota Y sale del fondo Coelho La viene a recuperar Treza Viene a pelearla Por la punta zurda La recuperó Treza La pierde La recuperan del piso De nuevo engancha Treza hacia el medio Viene para Zavala Le pega a Rodríguez ¡Gol! 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 Jonathan Rodríguez La peleó Treza Del piso Cándido Se la pasa Y entra Rodríguez Que empalma la pelota Un golazo Por la concepción Y como peleó Hasta el final La pelota El equipo tricolor Marquitos Ir, ir Y nuevamente ir Esto es lo que hizo El equipo tricolor Una jugada Muy peleada Trabada Y que había arrancado Muy sucio Por el costado izquierdo Desde el piso Habilitó Cándido Para que trepara por ahí Treza que había dejado Ya sin marca Por ese costado No había nadie Para que le sacara La pelota Al hombre nacional Que entró al área Lo vio Lo vio que llegaba De frente Al jugador Jonathan Rodríguez Y después el remate Inatajable Para el arquero Britos Esquinado Más esquinado Como es posible Se pone en ventaja El conjunto tricolor Bueno Los 37 minutos Del primer tiempo Gol de nacional Jonathan Rodríguez Que abre el score Aquí en el Gran Estadio Centenario El coloso De cemento Pero como las resbaladas Están pagando Esta noche De resbalada Hizo un pase Piscinazo Ahora viene para Fagundes Avanza Fagundes Tiene la pelota El toro Fagundes Se la dio para Que trepecán Digo para Rodríguez Rodríguez Jonathan Que tiene la pelota Le hacen falta Sigue Fagundes Avanza Fagundes Si la cruza Puede estar Si la pasa Puede estar Entró Fagundes El huyendo a uno Otro Y se deja caer La tenía que pasar ahí Se dejó caer Metió un piscinazo Y el árbitro no compró Si Se engolocinó En esa jugada Fagundes Que empezó a encarar Y vio que pudo pasar A uno Y vio que pudo pasar A otro Y después Debió pasar el balón No lo hizo Y después Quiso fingir una infracción Que no existió Avanza Zavala Zavala que puede tocarla Para Rosano Levanta Cetro Viene para Fagundes Remate de Tijera Que ataja Bien Britos Bien parado El arquero Liverpool Si Era muy bueno el remate Pero sobre todo Por lo sorpresivo Bien parado El arquero Britos Se viene Por el sector Derecho Rivero Y era Medina El que entraba Medina el que entraba Y el otro sector Romero La pelota pasada El lateral Cuando le hacían falta Para mí A Thiago Vecino Se desmarcó Le dio un pase Para Medina Que se cambió Por el sector derecho Levantó un centro Y cuando entraba Romero O el chino Rivero No sé quién entraba Por el sector Porque es tanta La lluvia Que no se ve Bueno La pelota salió Lateral Si Es bueno lo que hace Vecino Cuando se retrasa Metros En el campo de juego Y él mismo Es quien habilita Sea por izquierda Sea por derecha En este caso Fue por el costado derecho El centro El centro era bueno Cerca del arco Defendido por Roget Bueno Esta es la más clara Que tuvo Vecino Estar en el partido Si Que es quien Ha tenido la chance Por parte del conjunto Va a terminar el partido En cualquier momento Terminó Nacional campeón Nacional campeón Del torneo intermedio Del fútbol uruguayo Acaba de finalizar El partido Aquí en el estadio Centenario Ante unas 30 mil personas Que se bancaron La lluvia Que se bajaron Realmente Un clima inóspito Salta y delira La parcialidad tricolor En este momento Con griterío Con petardos Con estruendos Impresionante El delirio De la parcialidad tricolor Nacional campeón Del intermedio Justo campeón Por lo que mostró Y en la cancha Que fue más Que el Liverpool Con un gol De Jonathan Rodríguez El pibe de barrio Sacrificado El pibe de barrio Que se vistió En el cerrito Que quería dejar Jugar el fútbol Lo trae Nacional Y convierte un gol En una final Por un campeonato Oficial Premio y mérito Al jugador De fútbol uruguayo Que en un cabalo Por perdida ninguna Y este hombre Se merecía este gol En una final Por lo que sea Nacional Justo campeón Del intermedio Marcos Sí, justo campeón Por no solo este partido Que fue un partido Que terminó siendo chato Y hasta por momentos Aburrido Que había arrancado muy bien Muy emotivo Muy vertical Muy vertiginoso Con varias chances Y con buenas jugadas De goles Sobre todo la de gol Que quizás fue la mejor Del equipo tricolor En la que terminó Siendo un golazo Pero más golazo Fue por la jugada previa En la que Nacional fue Fue Y nunca dejó de ir En busca de esa pelota La peleó toda Y hasta el final Y tuvo su premio Que fue gol La victoria Por la mínima Por un tanto contra cero Quizás hasta Se queda corto Porque pudo haber Algún otro gol o más Pero me parece Que es justa Este 1 a 0 Pero es merecido Por lo que ha hecho Nacional En todo el intermedio Con una apertura De menos a más Y un intermedio Brillante De Nacional Hoy se corona Lo que Trabajó Hoy corona Lo que En la cancha Plasmó Hoy corona El buen trabajo Y corona El buen fútbol Que ha mostrado Este tricolor El buen fútbol Al cual nos ha Acostumbrado El equipo De Nacional En este torneo Intermedio Y por momentos También en Copas Subamericanas Pero a lo que nos aboca Nosotros Que es aquí Hoy La final En el centenario No le sobró Mucho a Nacional Tampoco Pero creo que hubo También Errores En Liverpool Que los podés tener En un partido Cualquiera Un equipo Que juega muy bien Un equipo Que siempre ataca Y a priori Y en la previa Decíamos Hoy va a ser un choque De titanes Futbolísticamente hablando Porque van a ser Dos equipos Que ataquen Y que cambien Ataque por ataque Nos brindaron Muy poco De eso que veníamos A ver De eso que esperábamos Tuvimos Ráfagas Momentos Muy cortos Jugó como sabe Fue 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 hasta más En el partido Pero claro No pudo lograr La constancia Que Lo depositó Hoy aquí En la final Del torneo intermedio Y Terminó siendo Un partido chato Y aburrido Como había dicho Nacional Justo campeón Por todo lo hecho En el intermedio Hoy No le sobró nada Jugó hasta Que hizo el gol Y después Fue decayendo El partido En sí Pero Nacional Se queda con este Torneo intermedio Bueno amigas Amigos Todos los goles Del campeonato intermedio De Nacional Los relatamos Hace un gol Jonathan Rodríguez Este pibe de barrio Como decíamos nosotros Y el homenaje Al pibe de barrio El homenaje Al fútbol Al fútbol genuino Al fútbol de las raíces Al fútbol uruguayo Que tiene este tipo De jugadores Como Luis Suárez Que siendo una figura Consagrada mundial Vuelve a su casa También Solamente en Uruguay Pasan estas cosas En otros lugares Del mundo No pasan estas cosas Y por eso No nos entiende nadie Nadie entiende A los uruguayos Porque acá Nacés con una pelota Bajo el brazo Y la verdad Tanto hombres Como mujeres Hoy en día Las damas Juan muy bien Al fútbol También Y es una pasión Inexplicable Como decía El maestro Tavares Un país De cultura futbolera Acá Se nace Sabiendo Quién es Obdulio Varela Que es prácticamente Como José Geronazo Artigas Acá nacés Sabiendo Quién fue Atilio García Quién fue Artime Y en el futuro La gente dirá Yo vi jugar A Luis Suárez Y en el futuro La gente dirá Yo vi a Nacional Campeón ¿Por qué no? De la Copa Sudamericana Un trofeo Esquivo Para los equipos Uruguayos Y por qué no Permitirse soñar El hincha Nacional Con todo eso ¿Por qué no Permitirse soñar El hincha Del fútbol Uruguayo Con Uruguay Peleando un campeonato Del mundo Aunque sea Aunque sea Como en el 2010 ¿Por qué no? Si de acá salieron Tierras de gigantes Y campeones Por todos lados Y esto Lo podemos decir Porque somos uruguayos Y no somos agrandados Sino que somos uruguayos Somos humildes Y por eso Triunfamos en todas Partes del mundo Porque metemos huevo Metemos lo que Otro le falta Amigas y amigos Acá Nacional Va a festejar Está armado un escenario Le van a entregar La Copa No un festejo Desmedido Un festejo Cauto A Nacional No le cambia La vida Ser campeón Del intermedio Pero para Repeto Un técnico Que no es Del ADN Tricolor Seguramente Sea algo importante Para estos pibes Que bueno Que están peleando La posibilidad De seguir En la Copa Sudamericana Estar primero En la anual Ganar un torneo Intermedio Bueno Es importante Vaya Si será importante Esto Para la gente Nacional Pero me quedo Con el jugador De barrio El pibe El pibe Que quería dejar De jugar el fútbol Porque a veces No tenía ni para comer Y no podía ir a entrenar Jonathan Rodríguez Que premio Te da la vida hoy De hacer un gol En la final Imaginate Imaginate Lo que va a ser esto El domingo Cuando venga Luis Suárez Vamos a escuchar a la gente Vamos a la tribuna A ver que dice Y la gente Corea En nombre de Suárez Que le van a dar Una bienvenida Como debe ser También un ídolo No entiende nadie Por qué Suárez Viene A Nacional Teniendo la oportunidad De quedarse En otras partes Del mundo ¿Sabes por qué entiende? No entiende la gente Porque piensan Con la billetera Y no con el corazón Solamente Quien piensa Con el corazón Puede hacer Lo que hizo Luis Suárez Porque hablamos de Suárez Pero acá tenemos El mejor goleo de América Que va a levantar la copa Y el mejor goleo de América Es Uruguayo Y se llama Rojet Y hay que decirlo Carajo Rojet va a levantar la copa Y ahí sí Uno Dos Tres Y ahí sí Los papelitos al viento Nacional campeón Y salta Y delira La gente Con los fuegos Artificiales El estruendo Que hacen Los papelitos De colores Al mejor estilo europeo Bueno Bueno Esta nueva Que se inauguró Ahora Nacional campeón Del torneo intermedio Festejo Mesurado Pero Para estos pibes Que la mayoría son juveniles Es un gran premio Sí Y ahora la lluvia Esta este equipo De nacional Justo campeón Fotos protocolares Me quiero No me quiero olvidar De un gran hincha Bueno No quiero emocionar Chiquita Pero A Juan Fanático de nacional Que se nos fue Hace poco Hace un tiempito Y mi abuelo Que era fanático De nacional Muchas gracias Y hasta la próxima Los de afuera No son de palo